Estados Unidos elimina a Sudán de la lista de países terroristas. Sudán celebra haber sido retirado por Estados Unidos del grupo de países patrocinadores de terrorismo. No obstante, el estado sudanés deberá pagar las compensaciones de 335 millones de dólares a las familias de las víctimas norteamericanas. Este dinero se depositará en una cuenta que será accesible una vez que el Congreso de los Estados Unidos conceda la inmunidad legal al estado de Sudán. El ministro sudanés, Abdallah Hamdok, agradeció a través del Twitter al gobierno estadounidense. El ministro sudanés, Abdallah Hamdok, agradeció a través del Twitter al gobierno estadounidense. Y además mencionó que están a la espera de la notificación oficial al Congreso de Sudán. Asimismo, el Consejo Soberano Sudanés señaló que esta acción es un reconocimiento al cambio histórico que viene experimentando Sudán. Cabe señalar que Sudán figuraba desde 1993 en la lista de países patrocinadores de terrorismo de los Estados Unidos, ya que se le atribuye ser cómplice de los ataques de Al-Qaeda contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Así como del bombardeo destructor UDD-Kol en las aguas del Golfo de Adén. Sin embargo, en los últimos meses, el nuevo ejecutivo sudanés se ha esforzado para salir de esta lista, recabando apoyo de varios países y organismos internacionales.